¡Suscríbete al canal! Vale Bien Y supongo que aquí será igual ¿Dónde está el TNT? Ah, aquí está ¡Bravo! ¡Muy bien, Crash! A ver ¿Dónde coño es ahora? Por aquí Cuidado, Crash, que son misiles Me da a mí que como te caigas Se te van a meter por el culo No veo, tío, quita eso A ver, a ver, cuidado, está Nitro Bien, a ver ¿Será por aquí? Supongo, sí, porque no hay más recorrido A ver, ahí nos hemos tejado un par de cajas Atrás, pero ahí se van a quedar Nada Total, aquí como ya sabéis Las cajas no son necesarias para conseguir la gema Es lo bueno Es lo que se diferencia a las A las otras entregas ¿Y esta rata qué hace, tío? Dando vueltas Está el vuelto loca ¿Y esta qué hace, tío? ¿Me quieres quitar las cajas? Venga, fuera Vale Muy bien Buen salto, Crash Así me gusta, tío ¿Qué salto más cutre? A la mierda Joder Te comen las CNT No saltas bien Vaya, vaya, vaya A ver, ahí está claro A esa plataforma no llevamos Está claro Nada Ah, tenemos cuantas Tres gemas A ver si encontramos el resto Aunque nos queda una Que ya no se puede conseguir Pero bueno Si encontramos las demás Pues mejor Se puede saber ¿Qué hace usted? Vaya Parece que se ha quedado ahí Bugueada la rata Pues venga Vamos a ayudarla A la mierda Vale, supongo que ahora Será por aquí ¿Verdad? Sí, porque no tiene pinta De que sea por otro sitio Nada Venga, sigamos Checkpoint Muy bien A ver ahora ¿Qué viene? Oh, el cristal Muy bien Vale, engaña a Injin Para que destruya su plataforma ¿Y cómo hago eso, tío? Vamos a ver ¿Cómo es esto? Ten piedad, tío No me mates A ver ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Ah, vale Creo que ya sé cómo es Vamos a ver Vamos Niño del demonio Sigue disparando ¡Hostias! Mierdas A ver Creo que las TNTs Hay que lanzarlas Justo donde están Estas plataformas Para que se destruyan Vamos Según lo he puesto ahí ¿Será así? Digo yo Vamos a ver A ver, venga Tira una Vamos A ver Nada A ver A ver ahora Creo que ahora sí Está un poco más cerca Vale Perfecto Así es entonces Pues venga Vamos, tío Estoy esperando La TNT Venga Vas a caer En tu propia trampa Mierdas Tío No me atiene la máscara Hostia puta Venga Hasta luego Hostia Si graspa detrás Vaya No me atiene la máscara Carne fresca Para la cazuela No me comas Tío Soy humano Por Dios Hostia Aún no es que esté Mierda 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 Corre A la mierda Me pillo Te voy Joder Ten piedad Tío Vuelve aquí Carne traviesa Te voy a limpiar Te voy a limpiar A traver Y en tareas Tartarme A ver tío ¿Por qué me quieres comer? ¿Qué te echo yo? Vuelve aquí Carne traviesa Vale Ahora me caigo Joder Se nos está dando muy mal Este nivel Estamos perdiendo Un bollón de vidas No tío Venga Venga Lárgate La gema Mierda Tío Hostia puta Tío No puede ser tan difícil Esto Vuelve aquí Carne traviesa Y te voy a limpiar Te voy a cruzar Voy a comerte Y en tareas Tartarme Joder Tío Con lo gordo que estás No sé cómo puedes correr Tanto De verdad Vamos 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 Estás más en forma Que él Vale Joder Por Dios Tío Qué difícil ¿Cuántas vidas tenemos? 20 Bueno Hay bastantes Esperemos que Antes de que esto nos agoten todas Esto esté ya completado Porque si no Joder No tío No 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 me comas Que no soy comestible Corre 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 Que te pilla Corre Por qué demonios Corre más que yo Tío Oh Qué rico Carne fresca Para la cazuela Vuelve aquí Carne traviesa Te voy a limpiar Te voy a rujar Voy a comerte Y en tareas Tartarme Vamos Venga Ahora sí Ahora sí Vamos 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 Vida Vamos Vamos Crash Por tu tribu Corre Joder puta Tío Tío Cuántas veces Me vas a comer Tío Dios mío Vale 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 Ahora me quemo ahí Joder Tío Puto Puto De mierda Deja de seguirme Ya Puto gordo Fuera Quita al medio Corre Corre Crash Nos pilla Nos pilla otra vez Nos pilla Verás Vamos 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 Venga Vamos Podemos Corre Corre Hostia Que suerte Mierda Mierda Uff Uff Menos mal Tío Me da amigo Trae Va a salir El cabrón Este Míralo Tío Joder No me persigas Coño Al vacío Muy bien Cuida Nitros Crash Las nitros Vida Vamos 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 A ver si recuperamos vidas Corre Corre Pero tío ¿Cómo me coge tan rápido? Vamos Vamos Venga Ahora si Vamos 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 Venga Tío Puta Nitro Joder Vale ¿Qué coño haces Crash? ¿Por qué no saltas tío? No te paren No te paren ¿Qué coño haces? No te paren Corre Vamos 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 Nos pisa los talones A tomar por culo Ahí te quedas Menos mal Uff Joder Tío Las ratas abandonan el barco que se hunde Di donde está el tesoro y te dejaremos ir Silencio Parece que tendremos que hacerle hablar Librio Cámbiate Chistico Chistico Un jefe Vale a ver como coño lo matamos Abandonan el barco que se hunde Di donde está el tesoro y te dejaremos ir Silencio Parece que tendremos que hacerle hablar Librio, cámbiate Silencio